Fuente mi Javier, hermanos JP Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento, para hacer una llamada Quizás te pienso que paga, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a adquirirte Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude a olvidarte Ven a mi, siente mis labios, amame, muerde mis sentidos Y envuélveme entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches mías Y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Hermanos, ya hay ven Todos me decían que eras tirana Yo no les creía nada de nada Porque tus ojos y tus palabras Tenían ciego a mi corazón Todos se reían con ironía Por el loco amor que por ti sentía Hasta que un día me convencía Que tu cariño era para dos Para mí, para él Para mí, para él Tirana ¿Por qué buscaste el amor en otra cama? ¿Te gusta ser el papel De una mujer infiel? Tirana ¡Vuelta a mi Javier! ¡Hermano siempre!